Tengo hambre Comeré algo gustosamente Se terminó la provisión Si, la provisión se está totalmente agotada Pensé que me quedó un poco de pollito No, no quedó nada No quedó nada Comeré, pero yo también podré comer algo Algo, algo Señores ¿Qué es algo? ¿Qué es algo mismo? Pero si usted mismo dijo que las provisiones estaban totalmente agotadas Entonces, ¿qué hizo esto? Bueno, justamente Las provisiones están totalmente agotadas Para que tengamos que comernos a algo Solo tenemos que comernos a algo ¿Qué está propagando? Pero rápido ¿Qué está propagando? Sí, tenemos hambre Vamos, ¿se hizo usted? Sí, claro Pero usted es un promotor de media Dime que lo hizo usted No, no, no Usted hizo Nosotros no vamos a escuchar Nosotros lo vamos a escuchar Señores Nos hemos perdido Vamos, empiezo, señor Somos gente sencilla No queremos escuchar Sabemos No, no, no Para buscarle solución ¿Qué problema del abastecimiento? No, no, no No como nada Hace unos años Renuncié totalmente A comer Y como les decía Comenzales Yo tengo Una pasión Íntima Por una preparación de platos Necesito Tengo El quinosis Y además Una de mis piernas Es más fuerte que la otra En un caso De que ustedes decidan comerme Bueno, en ese caso Sigo voluntariamente El jamón A comer Yo fui huérfano Desde el principio Ah, sí Justamente Es eso lo que les quería decir Yo nunca tuve padres ¿Y vos? Padres ¿Y usted? ¡Mamita! Para mí que decir Que ya me siento 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 ¿Qué dijo? Que ya me siento Que ya me siento Que ya me siento Que bien Cansiero Vamos a poder decir Que tenemos hambre Y cuelos son los disparates Un poco más disquietos Cajote, tú pido Señores Se cancela la voz Yo no le hablo más Yo creía un hombre honesto Un patriota de nuestra balsa Y ahora se viene a revelar como un primordial De la posibilidad enorme que le está dando la vida en este momento De pagar la deuda moral Que tiene para con nosotros los huérfares de padre y madre ¡Jefe! 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 ¡No sabe lo que encontré! ¿Qué encontró? ¡El pollito con las vejas! Esta es una típica crisis de gobierno En esos casos Solo una personalidad dispuesta al riesgo Un sacrificio capaz de De acercarnos a una situación así ¿Pero quién lo propone? Bueno Si ustedes me permiten ¿Cómo? Sumírese Es que difícil Justo lo que hago ¡Qué bien! No quiero Usted traiciona absolutamente A la sociedad entera No quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video